buenas noches para esta segunda parte lo que vamos a hacer es crear una carpeta en nuestro escritorio si voy a poner ahí correos para enviar y ok voy a ingresar a mí a la carpeta dentro y se corre para enviar y voy a crear dos archivos voy a poner nuevo uno va a ser de word sí modelo en el modelo de enviar es uno clic derecho nuevo y voy a crear un excel excel y voy a ponerle base de datos en este caso correos ok voy a dar doble clic acá a excel y lo que voy a hacer es voy a poner aquí y digamos este número no voy a poner nombre nombres apellidos digamos decir pero ya puedes colocar todos los campos que necesites voy a colocar uno y voy a colocar para cuatro sí para cuatro y bien nombre nervis siguiente es vera voy a colocar un correo que yo tengo voy a llenar todos los datos inmediatamente voy a hacer una pausa muy bien ya lo llené voy a colocarle los bordes no hay ningún problema o no si gustan los colores no hay ningún problema si aquí donde está la hoja vamos a ponerle ahí digamos este correos ya para que te puedas identificar y esto lo guardas bien ya tienes esta parte principal ahora vamos al modelo para enviar hagamos de cuenta si voy a formato muy bien listo ok voy a hacer un pequeño modelo si lo voy a pausar y lo voy a hacer rapidito bien acabo de crear un pequeño modelo así sencillo nomás ahora lo que vamos a hacer es correspondencia seleccionar una lista existente en este caso en este caso está en el escritorio si base de datos abrir le puse nombre de correos a la página a la hoja te acuerdas si vamos aquí que necesito los campos que campos en la numeración no por decir nombres espacio y los apellidos quiero una vista previa ahí está 1 2 3 4 ya no tengo más si no tengo más entonces voy a abrir mis voy a abrir las cuentas que tengo si voy a abrir las cuentas que tengo en una partecita de acá y para que tú puedas ver cuando los envíe si ok de momento a ver tengo las dos cuentas si este es de la ribera en 20 y este es el 80 si tengo dos ok ahora fíjate acá tengo mi outloot donde cuando voy a enviar acá va a decir bandeja de salida a ver voy a tratar de aquí muy bien la bandeja de salida tiene que enviar cuatro correos entonces finalizar enviar mensaje de correo electrónico si asunto prueba de momento porque ya sabemos que hay que colocar el asunto para y acá ponemos correos si todos presionamos aceptar y acá en aquí debemos de darnos cuenta ¿ves? ahora están de salida van a desaparecer que quiere decir que se están enviando muy bien ya se fueron enviados si si yo voy a elementos enviados van a aparecer ahí ¿sí? de momento no lo voy a presionar ¿sí? pero si tú presionas acá deben aparecer ahí ahora yo vengo acá y dice prueba y acá dice prueba si yo entro ¿sí? y maximizo entonces estos son los datos se le invita atentamente ¿sí? minimizo aquí está lo mismo ¿sí? y para los otros dos correos que también no se vieron se han enviado ¿ya? entonces esa es la manera de poder enviar correos masivos tú puedes enviar digamos para la lista existente que tengas ¿ya? para serte honesto no tengo un número exacto no puedo decir que te puede enviar para 100 para 200 ¿no? pero este lo puedes enviar por de 50 para probar o dependiendo de la cantidad ¿no? lo puedes fraccionar digo yo como ejemplo si quieres puedes hacerlo todo los los tantos correos que tienes ¿no? hasta 60 yo he enviado 60 66 70 enviado y si, si ha logrado enviar entonces puedes puedes este si puedes ir a esa cantidad pero para más allá tendrías que hacer la prueba ahora obviamente te va a botar algunos errores y no porque esté mal lo que has hecho sino porque los correos tienen que estar bien escritos si te manda un mensaje te va a decir este que no hay no ha llegado ¿no? es que no está bien con no está bien el correo o ya fue deshabilitado entonces simplemente aparece el mensaje le pones cancelar o aceptar y va a seguir va a enviar a todititos los correos bien espero que te ayude esta parte bastante ¿si? conmigo será hasta otra oportunidad leo conmigo 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 conmigo